¡Hola! ¿Tú se fue? ¿Qué buenas? Estamos en otro vídeo más y buenas gente. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo un vídeo un poco... A ver, yo no quiero daros spoiler, pero... Tengo un vídeo un poco triste, porque el último... Bueno, no sé, no voy a decir nada más de la partida. Quiero que la veáis entera porque es increíble. Bueno, estoy aquí con mi... Sí, a Beimer, por cierto. Me ha sido bastante... Bastante Beimer. Como habéis notado, no estoy en el sitio donde estaba antes. He venido a mi casa con mis padres, porque ya hasta que, como bien sabéis, hasta que sea la casa nueva de Heretic, voy a estar aquí con mis padres. Porque les echo de menos, ¿no? Es como... ¡Ah! Así que por si notáis que estoy en un nuevo setup, en una nueva casa... Bueno, voy a enseñar así rápidamente... Sí, voy a hacer un tour muy rápido. Como podéis ver, mira, ahí está la tele, ahí me veo... ¡Yeh! Una serie super, otra gamer, la placa de 10000 que... No sé si hacerle algo, porque... Bueno, ahí hay un... No digo nada más. Y bueno, por aquí veis mi ordenador, un setup. Más que normalito, ¿no? O sea, yo qué sé. Bueno, a ver, normalito me refiero de que no hay luces por todos lados, no es gamer, ¿no? Por así decirlo, porque si no hay luces, no es gamer. O sea, eso está clarísimo. Lo sé yo desde chiquitito. Así que bueno, suscribiros si no lo estáis, que mucha gente ve mi vídeo y no estáis suscritos. O sea, ¿qué delito es ese? Y nada, disfrutad de la partida. Y si queréis que grabe algo con alguien o algo en general, decidme en los comentarios, chavalada. Así que nada, disfrutad del vídeo, amigos. Vale, venga, acabemos de alzar. Y vosotros le diréis, ¿esa? Una bonita ciudad de... Venecia. Pero no. Es el tiburón. Sí, sí. Se traduce. Ay, 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 ay. ¿Y este niño? Vaya aim de mierda que tengo. Es que... Da pena a mí aim. A ver. Pero... ¡Amigo, muere! ¡Por Dios! ¡Amigo! ¡Amigo, muere! ¡Ah! Que estaba... Que era un... ¡Ah! ¡Ah! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Que no te doy! ¡Ah, sí tengo! ¡Sí tengo! No, no, pero por favor, por favor, por favor, por favor, no, no. ¡Para! ¡Para! ¿Vale? ¡Enfá... ¡Oh, wow, 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 wow! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ah! ¿Hay algún niño por aquí más? Lo pregunto porque no quiero sustos No quiero ni sustos ni sorpresas Te juro que deis pena Te juro que estoy un poco más empanado Que estoy empanado Tengo cero dudas y cero no ¿Cómo es el refrán ese? ¡Para ya de dispararme, amigo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Quiero pedir perdón a mi hermano, porque ayer le apague el PC Y también quiero pedir perdón a este, porque no se merecía morir como a muerte También quiero pedir perdón a este señor, que acaba de morir aquí Porque literalmente estaba quieto modo estatua, y no debería haberle visto Pero lo he visto porque la tengo grande Y bueno, creo que he terminado de pedir perdón A ver, yo, sinceramente, voy a ser totalmente honesto con todos vosotros No me gusta abusar de los niños, o sea, de los jugadores Pero es que mi objetivo es subir a Champions en esta lenta, no puedes Y no sé, pero te amo Y tú me amas Pero, pero, ¿dónde con esta? Ah, que hay dos, vale Vale, vale, vale Vale, que eso se os puede, ¿no? The game Pero, 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 pero vamos a ver No, por favor, no quiero que mueras ¿Quién te ha disparado? Yo le pego, yo le pego por ti Pero vamos a ver Pero vamos a ver Amigos, para de correr Tío, que ni para, tío Para, pesado Que me lo matas Que me lo asustas al niño Vale Ah Es que, es que Para asustarme al niño Ah What the fuck Pero, ¿cómo te vas? Si me has follado la vida Y la mente Y la gana de vivir Ay Ay, Dios mío Dios mío What the fuck? Es que Me has quitado Me has mareado y todo Con esas balas que me has dado Se me ha subido la tensión Yo creo y todo No, no han traje Pero, ¿por qué no han traje? A ese sí, a ese sí Mira, esquivo 360 y bla, 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 bla Vale, si es una O sea, si me la ha dado esa bala Yo ya No sé qué pensar About my life O sea, esto es una broma O sea, qué cojones Mira, 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 mira Te he echado huevos, eh O sea, que voy a hacer así Le voy a dar en el aire Pero, ¿cómo le he quitado todo 30? Pero, ¿qué cojones? Ay, 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 ay Pero... Me he matado Porque... Porque... Mira Ah, tenía una carpeta lila A ver, que ya Ahí está, tío Lo he matado Porque mira... ¿Y dónde está el pesado de la lancha? Contigo quiero hablar ahora ¿Qué? Sí, no sé... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No me voy a dar la mitad de la lancha. Ah, no me voy a dar la mitad de la lancha. ¿Cómo no lo ha entrado a la lancha? Para, eso era, si fuese el mando, sería triple endimlete. Vale. Fuera. Este tiene un pad para mí. Ah, tenía la lolilu. Vale. ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, sí. Están pasando cosas muy raras, eh. Están pasando cosas muy raras. Este, a un poco de afuera. Es que, en fin. En fin, Maricruz, ay, Maricruz, ¿cuánto tiempo? Yo si no la con usted. Esto, esto es muy absurdo. Y, no sé... Que no sé. Ah, que le he dado con la AK. O sea, con la AR. Me faltó la Lola. Venga. Se le ha complicado. Pero... Quedan dos jugadores. Último. Two last players. Tengo que saber dónde están. Y hacerle el mejor trick de mi puta vida. ¡Mira, mira, mira! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Pam! Se a golpear... ¡Ruca! Vale. El otro está viniendo por allí, que no se entera mucho. Miren el clima. El otro... ¡Ah! Amigo, no me asustes, hombre. Amigo, te voy a tener que matar ahora. Es que... Ha sido tu culpa Yo lo quería Es que vamos a ver, ¿sabes? Porque si no ¡Y bola! Pues no, se ha cubierto Yo solo pido, por favor Que no se esté cuneando todo el rato Porque se me haría bola el niño Se me haría bola el videojuego del este Creo que está jugando a lo mismo Tío, no voy a poder hacer un tipso Porque el chaval creo que está jugando a la World Cup ¿Le va a pillar a Dormelda? No Sal Amigo, sal Sal, amigo Sal, sal, sal Sal, sal, ayudo Corre, corre, corre No, no, no te pares No te pares Que te vas a morir Con Sifo La verdad es que me lo pasa bastante bien Así que nada Espero que os haya gustado un montón Un besito a todos Usar mi código a la tienda Código Marquilocura Y nos vemos en el siguiente video ¡Adiós!